Hola Sweeties, bueno mirad a quien hemos traído hoy a nuestra banda, bueno a Naima, bailarina, nos falta Javi un besito desde aquí, que no ha podido venir y hemos preparado una cosa muy guay que es lo que solemos hacer siempre después de los conciertos cuando vamos al hotel, nos reunimos todos en una habitación y jugamos al Lobo Os voy a contar un poco la historia para que os metáis en situación En pleno bosque hay una pequeña aldea que sufre como una plaga que hace que sus vecinos por la noche se conviertan en lobos y asesina a sus vecinos y los supervivientes tienen que adivinar quién es el Lobo y quién está matando a sus vecinos, así que tienen que erradicar la plaga La madre dice que el pueblo duerma, todo el mundo duerme y el que es vidente ella va a decir que levanta los ojos, la vidente abrirá los ojos y la vidente tiene derecho a ver la carta de uno de nosotros, luego está la bruja, que la bruja tiene el poder de revivir y de matar una sola vez en todo el juego y el lobo, que es el malo y está esta medallita, que es el alguacil, que es la persona que la madre decide que puede tener doble voto A la madre se le hace caso Es importante Espera, que voy a... ¿Barajas tú? Venga, yo barajo, que soy una mano inocente Es guay, porque es como de misterio todo el rato, tenemos que resolver quién ha sido el que ha matado y por qué y quién ha revivido Pero bueno, ya verás Podéis mirar todas las cartas, yo voy a repartir esta carta y como hace poquito que cumpliste años, pues está la verdad aquí, ¿vale? Pueblo duerme, se despierta el vidente o la vidente Vale, el vidente elige ver la carta de... Vale, vidente, duérmete Ahora se despierta el lobo Y el lobo mata Vale, Lobito duerme y se despierta el brujo o la bruja ¡Qué silencio! Normalmente lo estamos liando siempre A decidir y pueblo despierto Vale, no ha muerto nadie Yo creo... Sergio eres tú Yo creo que eres tú Uy, Sonia Sí, no, eso no es el desempate Uy, Sonia me está confundiendo Es que... ¿Pero qué te confundiendo? ¿Qué confundiendo? Si no ha pasado nada, ¿cómo que sabe quién es el lobo? Sonia Sonia ¿A qué eres tú? Que yo no soy, Sonia Venga, Alba Alba Que yo no soy Yo creo que es Alba, no se está engañando Yo no soy Alba no es Ah, dos juntos Yo creo que ha sido Sergio Sí, ha sido Sergio Vale, entonces, debo decir que hay un empate De momento, falta Naima y David Te lo digo que es Sergio Te lo digo que es Sergio Te lo digo que es Sergio Vale, Sergio, pues tenemos que decir que Sergio tiene que levantar la carta ¿Qué eres tú? Enséñala ¿Lo sabes? Hola El pueblo duerme El pueblo duerme Y se levanta La vidente Se levanta El lobo Y Mata Vale Ay, 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 yo Lobo El pueblo despierta Vale Yo creo que es Sonia Ay, Sonia Ha muerto una persona Yo, seguro Me han matado. Me han matado. Qué fuerte. A ver, tienes que señalar tu carta. Pues yo soy una ciudadana de ley. Bueno, ¿qué opináis? Contadme. Está claro. Creo que Marron es el Lavidente y Sonia el Lobo. Yo creo que Sonia es el Lobo. ¡Ay, la cara, la cara! Tiene cara de roba. Tiene cara de roba. ¿Qué opinas tú, David? Voy a crear un poquito de... Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y Sonia, ¿tú qué opinas? A ver, yo pienso que es Naima también. Está claro. Se me da muy mal mentir. Se me da fatal. Me cogen rápido porque... No sé. Bueno, la verdad que lo hemos pasado muy bien. Sí. Esto es lo que hacemos normalmente cuando terminamos los conciertos. Y cuando se nos olvida el Lobo, lo pintamos nosotros. Una vez hubo un... Un tenista. Un tenista. Un raquetista. Un raquetista. Que ya dijo raquetista. De una revista que... La gracia fuera a haber venido. La Sisi y todo. Y ya sabéis. Comentad quién os ha parecido más Lobo. Que quién le veáis cara de Lobo de verdad. Se ha llamado. Si conocíais el juego. Y bueno, suscribiros. Besitos. Adiós. Chao. Hoy traemos a la prima vikinga. Es jugar a burro.